Música Me gusta la rambla y sus atardeceres Montevideo es la mejor ciudad del mundo Linda ciudad, me gusta muy contemporánea Para mi Montevideo es una ciudad hermosa Una ciudad maravillosa Una ciudad completa con una rambla maravillosa Una ciudad hermosa, con una arquitectura Con una belleza singular Montevideo me gusta porque es mi lugar, mi refugio Es hermoso para mi Montevideo es mi lugar, mi ciudad Mi calle, mis olores Para mi Montevideo es un sentimiento Porque son mis padres Que me hicieron amar esta ciudad Y para mi es mar Es candombe y es tango Bienvenidos a nuestro programa especial Montevideo 300 años Hoy celebramos tres siglos de una ciudad vibrante Rica en cultura, historia y transformación Desde su humilde comienzo hasta convertirse en la metrópoli dinámica que conocemos hoy Montevideo ha sido testigo de momento decisivo Ha forjado un futuro prometedor Acompáñanos en este recorrido emocionante a través del tiempo Nosotros hablamos Estás en la otra oportunidad De los primeros Las primeras personas que vivieron aquí antes de que se fundara la ciudad Gronardo y Estás Y los dos pobrecitos murieron Antes de que se concretara todo Uno muere Gronardo muere en la explosión de un barco Y Estás muere ahogado en el río Pero resulta que Gronardo tenía la mejorcita de las casas de Montevideo Entonces va a ser un poquito arreglada Y allí va a vivir el primer cirujano que tuvo la tropa Diego Francisco Maggio Y después se va a alojar el primer cabildo O sea que nosotros lo que hoy tenemos como cabildo Es un edificio que se hizo expresamente muy posterior a toda esta actuación Y la otra cosa típica de Montevideo va a ser que tiene que ser una ciudad fortificada Y bueno evidentemente Fíjense que si había empezado con un asunto militar La lucha de los imperios y el avance portugués Los portugueses Bueno no sabíamos si podrían de repente intentar algo más Pero además estaban los indígenas Los indígenas que muchas veces también atacaron a Montevideo Y a veces se destaca por ejemplo Que el abuelo de Artigas Que fue uno de los primeros habitantes Que vino de Buenos Aires Logró una paz con estos indígenas Ahora voy Me acordé de una cosa muy linda Para darle a la gente la idea De que los peligros siempre existieron Y vamos a tratar un asunto muy especial Que está relatado por Isidoro de María Y que es el siguiente Los niños salían de la fortificación La fortificación tenía dos puertas de entrada y salida Portón de San Juan y Portón de San Pedro Pero a cierta hora se cerraban esos portones Estos niños salían a jugar Y lógicamente tenían que venir antes de que se durara En una oportunidad un grupo de niños sale Y hay uno que no aparece No aparece y no aparece O sea, es un desaparecido Y ustedes fíjense Todo el drama que significó eso Pasan los años Pasan los años Y Juan Francisco Y Juan Francisco Lardobra Aquel sacerdote Que tuvo que ver tanto con episodios patrios En su formación Va a la otra orilla Ustedes saben que los sacerdotes Se van formando en muchos lugares Van itinerando muchas veces en su formación Y él va a la otra orilla Y en esos momentos Viene toda una serie de indios Que habían sido tomados Del sur de la actual Argentina Y entre ellos hay uno Que le llaman Cacique Roble Y este hombre lo llega a ver Y reconoce en él a su hermano Ahora, el episodio no termina aquí Sino que lo traen a esta persona A nuestro territorio Y llega a la casa Y en la casa En la cocina Entra Y en un rincón entre las piedras Saca algo Que él había escondido de niño Con lo cual se probó Que efectivamente Era aquel chiquilín Que había desaparecido En aquel Montevideo fortificado Bueno, pensemos que la fortificación Demoró mucho tiempo en hacerse El núcleo central en la ciudadela Y esto empieza por 1742 Termina por 1780 Es decir, que ustedes piensen Que si Artigas nació en 1764 Nació viendo avanzar esa construcción Y bueno, y la va a ver terminada Tenía, ya dijimos De esos lugares de entrada y salida Tenía dos cubos Dos baluartes El cubo del sur y el cubo del norte Bueno, el del norte está desaparecido Pero el sur lo podemos ver Porque fue incorporado A la Dambla Sur Se puede ver a la altura Más o menos del templo inglés Podemos verlo Es bien interesante Bueno, en líneas generales Me parece que esto es lo que tenemos Para decir Porque además Por supuesto que se completan las fortificaciones Con las bóvedas Que era una cantidad enorme Y de las cuales queda solamente Una y media en la parte norte De la provincia Y vamos a agregar Que este Montevideo Que tenía el sistema monopólico de España Y que por lo tanto Primero no estaba habilitado Montevideo para comerciar Desde 1778 En la época de los Borbones Se va a dar el llamado Bando de libre comercio Bando de libre comercio No es que cualquiera podía comerciar Con cualquiera Ni cualquiera podía venir aquí a comerciar Es que se amplió El número de puertos Que había en América Y el número de puertos Que había en España A eso se le llamó Esa libertad de puertos Esa habitación que tuvo Entonces esto dinamizó Lógicamente la región Montevideo empieza a tomar Un auge tremendo Y por supuesto Que su hermana mayor Era Buenos Aires Pero de ahí también Las rivalidades con los impuestos Las rivalidades que se van a dar Por ejemplo Con las invasiones inglesas Cuando cada una cree Tener el mérito mayor En haber desalojado A los ingleses Y Montevideo logra Que la nombren Muy fiel Y reconquistadora Y en 1791 Yo diría que este proceso Se complementa Con algo Que hoy en día Y está muy bien Que se considere lamentable Pero que hay que mencionarlo Y es que De allí podían entrar Los negros Para todo El resto De América del Sur Entonces Esto va a ser Que por un lado En la zona de Capurro Exista el lugar Donde Fueron Mandados Para Que pasara un tiempo Antes de Se integrar a la sociedad Para evitar Lo que se llamaba Cuarentena ¿No? Este Que en estos tiempos Justamente Los arqueólogos Estaban trabajando Y bueno Han determinado Toda una serie De cosas Y el hecho Es que Lo negro Se va a sumar A la población Porque acá Hemos tenido Peninsulares Hemos tenido Gente De otros orígenes Como lo hemos señalado Hemos tenido Los tapes Que vinieron En gran cantidad A la construcción De las fortificaciones Que algunos Hubieron Porque obviamente Siempre es más lindo Estar libre Que estar Sujeto A todo este tipo De exigencias Y los demás Indígenas En general Han sido Rehuidos O se fueron Aunque hoy en día Se sabe Que Cuánto elemento De cruza Hay A través De los estudios De ADN Y de lo negro Lo más importante Es El aporte Al folclore Ciudadano Innegable Con el candombo Y todo lo demás Y pensemos Además otra cosa Que los negros A diferencia De otros lugares No iban a trabajar En minas Que no había Sino que acá Fue fundamentalmente Trabajo doméstico Y en ese trabajo Doméstico Por ejemplo Las amas de leche Tenían mucho De relación Con los criollos Que ellas Estaban Educando Entonces Esto Contribuye A lo que hemos dicho Otra vez Que Montevideo Fue Una ciudad Abierta A todo tipo De gentes Gracias a Dios No, no Pero Montevideo No tiene fecha De fundación Justa No tiene No tiene Tiene proceso Tiene proceso Que es lo que yo Expliqué Tres etapas Pero además Porque cada vez Que se fundaba Una ciudad Llegaba El que la fundaba Y ponía el cabildo En el mismo En cambio acá Para ponerlo Se demoró seis años Así que yo creo Que eso quede claro No Lo que hay que elegir Si uno quiere elegir En todo eso En la época Los militares Porque yo dije A pesar de los pesares Llamaron gente Que pensó bien Lo mejor es Vamos a elegir Como eje Cuando viene la gente Grabamos el 26 Lo que hay que elegir Que eso le � gekiendo Que eso le encuentro Es deporte Si uno quiere Como eje